¡Ariba! 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 En realidad, nuestra intención es de aclarar ciertos puntos de declaraciones emitidas por el Secretario General de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en la que pretende desconocer la prestataria como funcionaria. Quiero explicarle al licenciado Ordóñez, Secretario General, cosas que no dijo en su declaración en televisión. Uno, la prestataria es una prestataria que tiene más de 27 años de existir aquí en la República de Panamá, inscrita debidamente en el registro público. Dos, esta prestataria que es de origen pacoreña, porque los fundadores fueron residentes en Pacora y son residentes en Pacora, tiene más de 10 años de prestar servicio en todas las rutas internas del corregimiento de Pacora. Tres, esta prestataria que tampoco ha salido así de la noche a la mañana a través de sus 27 años de estar constituida y 10 años de prestar servicio, ha sido avalada en diferentes ocasiones por esta institución. Soy fundadora del pueblo de Pacora y soy parte fundadora del Partido PRD. ¿Cómo es posible que los compañeros están sufriendo en estos momentos estas situaciones? Nosotros tenemos más derechos que cualquier comunidad de los lados de Shepo. Y hoy se lo voy a comprobar, que existimos desde 1966, cuando no existía ni buses ni nada de Shepo. Claro. Venga acá. O sea que la... Ahí está la prueba. El tránsito actual, ¿los quieren desconocer ustedes? Los quieren desconocer y eso es imposible. Esta es una injusticia con la Protacopá. Y yo lucho, al ser una persona de edad, sigo luchando por defender al pueblo de Pacora y a Protacopá. Ahí están la prueba. El tratamiento de nosotros, el trabajo que se ha venido haciendo por 10 años, se desconoce que somos moradores y familias que dependemos de este negocio. Hay más de 158 familias afectadas por la falta de respuesta por parte de la autoridad del tránsito. Nosotros hemos atado todos los recursos y hasta el sol de hoy no se ha pronunciado la autoridad a darnos una respuesta concreta, desconociendo que somos avalados por una presa fundada en 1993 como prestataria de transporte. Esto nos ha llevado a nosotros a tomar todas las medidas. No descartamos protestas en la calle, no descartamos otras manifestaciones, ya que este es el sustento de nosotros por 10 años. Nosotros dependemos de esta actividad netamente, no estamos improvisados. Queremos que la autoridad responda a la mora que tiene con nosotros para darnos una solución.